El cubo ya moviéndose en el trailer Pero porque hay zombies o son aliens poseídos por el cubo, que cojones Dios mio Pues si que, pues si que esta, pues si que esta cambiado el mapa eh Y chicos tenemos a Matanza Garnath, que es la skin de nivel 100 de la temporada número 8 y su pase de batalla Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me ha matado, me ha matado, me ha matado Si, me recupió un poquito Me ha matado chavales, me ha matado un bot, me ha matado un bot de la asesina del cubo Es que no entiendo nada, pero que vida tiene eso Que tal amigos, la nueva temporada a mi me esta gustando a pesar de estos pequeños enfados Dejadme en los comentarios vuestra nota del 1 al 10 Yo le daría un second game ete ketuku Una buena nota se merece De todas formas hago esta intro porque hoy os traigo mi primera victoria Y créeme que no es como esperas Pero antes quería deciros a todos los que ayer os quedasteis así Porque estabais esperando que la skin de Naruto saliera en la nueva temporada 8 de Fortnite Y es verdad que hubo filtraciones, rumores de que Naruto iba a salir Pero claro, el día del pase de batalla Ni rastro de él en el pase, ni en la skin oculta ¿Dónde está Naruto? Quería aclarar que esto fue una confusión Y es que la skin de Naruto muy seguramente llegará en esta temporada de Fortnite Pero no en el pase, sino en la tienda A poquinar Así que pues estaremos atentos Dadle buenos likes, suscribíos a este vídeo si queréis más Fortnite Aunque pronto retomaremos con tortilla Mucho contenido, mucha diversión Disfruten de mi primera victoria en la temporada número 8 Sabía que al final iba a venir para acá Es increíble tío ¿Habéis visto eso? Ese de allí que tiene literalmente al alcance con el que yo me estaba peleando Y no le dispara ¿Cuánta gente viene aquí? Pregunto Y no cojo nada de material Oh my god Oh my god tío Full vida Yo no puedo hacer más Pero es que no es normal Que estemos en el p***o Prado Donde no hay ni una p***a vaca Y vengan 50 enemigos con el coche ¡Me cago en la p***a gente! ¿Qué cojones? Ah vale, que sí que va a pelear de verdad Es que Yo no Pero es que Pero hay 3 personas chavales Hay 3 personas chavales Pero o sea Miro al cielo Hay una persona tirando una pelota Digo venga vamos a trolear De repente aparece una niña otaku Y luego aparece otro 3 en total Algo que quizás no esté luteado ¡Dinosaurios! ¿Cómo cojones meten dinosaurios? No me lo puedo creer No, 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 no No, por favor No, por favor Déjame Dinosaurios No, por favor Fíjate esto Ay, 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 ay Es increíble como corre tío Bueno, 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 bueno Chicos, 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 chicos La novedad de la temporada La novedad de la temporada Hay dedosaurios Se han vuelto Atentos a lo que voy a hacer, eh Mirad Voy a hacer Eba Y se ha roto la lanzadera, eh Me quedan dos enemigos Y yo con el fusil este de mierda Es que creo que voy a coger hasta el drop este Vamos Hostia, una scar No me lo puedo creer Scar y spas Se puede ganar, eh, gente Se puede ganar El problema es el material ¿Cómo construyen aquí en NA, no? Los chavales Hemos tapado un poquito Hay que bajar, eh ¿Neumático? Pero fíjate en el otro, carapolla Déjame viajar Twitch 2x Wolf Le suda la p*** el otro Que esté con el lanzacohetes Y va por mí Voy a desbloquear La única zona del mapa que me falta ¿Esta partida va bien? O, espérate Me estoy fijando Hay una cosita rara Cuidado que se puede venir No me lo puedo creer, chicos Mira de esto Mira de esto, gente O sea, ahora no parece que va mal Nah, pero es la típica partida Que va a llegar un momento Que meta unos lagazos Bueno, ya los está metiendo El cofre Que no se abría Que no podíamos Vaya, vaya El efecto de Kevin, eh Bueno, por fin Lo hemos abierto Bienvenidos, amigos A un nuevo gameplay En primicia De la temporada número 8 de Fortnite Si notáis un poquito de lag No es lag Es que la nueva temporada Han cambiado completamente Las mecánicas del juego Y lo que ocurre Es que te vas moviendo así Para aportar un poquito más De dinamismo Y derrapada de p*** Entonces, nada Vamos a intentar llegar A esa fantástica colchoneta Sí, básicamente Es una nueva mecánica Que ha hecho Fortnite Para que el mapa sea 20 veces más grande De lo que es de normal De esta forma Al, bueno Querer avanzar 5 metros Y que sean 24 kilómetros El mapa de Fortnite Es grandioso Es muy, pero que muy grande Bienvenido a la temporada Número 8 Cúbico El mapa gigante Y ya hemos llegado Y ahora hay que esperar Un poquito Para saltar, ¿vale? Nos quedamos aquí Y se viene el salto Han dicho, ven y pregúntale Si todo va bien hoy Si todo va bien Si todo va perfecto Juega La, la nueva Esto es la nueva función A mí, tío Sí, porque así parece que O sea, el mapa es mucho más grande De lo que es Intenta ir a esa roca Claro, es porque Están intentando romper el bucle La orden imaginada Ahora te tienes que imaginar Que la partida va bien Todo bien entonces, ¿no? Por lo que estoy viendo Sí, en general No, pero esta partida La tienes que abandonar, ¿no? No, yo la juego hasta que me maten Bueno, hay un enemigo aquí al lado De hecho, lo estoy escuchando ¿Ha ganado? Ahí está Ahí está Ahí está Ya salí Victoria me ha quitado Y a mí se me cae la polla Y ahora sí Y... Vamos Y... ¡Aaah! ¡Aaah! Ahí está Escucha, me ha visto el paraguas de la victoria Te lo tengo que enseñar No, no lo he visto No lo comprendo Desearle suerte al titán Vale, gente Pues vamos a hacer nuestra primera victoria aquí Que te lo crees tú, cabrón ¿Sabéis lo único que funciona bien, chicos? Cuando va así de mal Los vehículos Os lo voy a demostrar Dando un segundo Os voy a explicar cómo ganar En esta temporada de Fortnite ¿De acuerdo? En este tipo de partidas Que te pueden ocurrir Y que son realmente sorprendentes Tu único objetivo En la partida Es encontrar Eso que tenéis ahí Una lancha motora Y cuando tienes la lancha Ahí os voy a enseñar el truco Y una vez estamos ya aquí Ya podemos coger la lancha Y ahora el juego de repente va bien ¿Veis? Ahora el juego de repente va bien Entonces Básicamente la jugabilidad De esta nueva temporada Vale La jugabilidad de esta nueva temporada De Fortnite Es básicamente Cuidado con lootear Hay que lootear lo menos posible ¿Vale? Vamos Subimos de nivel Perfecto Let's go Y ahora ya como viene la zona Nos subimos Y notaréis que el juego Vuelve a ir bien ¿Por qué? Kevin El cubo Ha seleccionado las lanchas Como la salvación ¿Y qué pasa? Que si consigues la lancha Como todo el mundo No podrá llegar a zona Porque se muere en la tormenta O nadie aguantará Este tipo de partidas Solo yo Porque tengo la cabeza De un p***o calvo Entonces al final Ganarás la partida Efectivamente En una lancha Quedan 11 personas Y nosotros vamos en la lancha Ahora las lanchas Ya no se les acaba la gasolina Por lo tanto es fantástico Insisto de nuevo En que son la clave De esta temporada Ahí veo un fusil Podría venirnos Extremadamente bien Así que dejamos La lanchita al lado Y pillamos todo esto Perfecto Y de esta forma amigos Iremos rotando Por supuesto que ni siquiera Intentéis construir Ni hacer absolutamente nada Tu vida es la lancha La lancha es tu vida Hazle caso a ella Y llévala en todo momento Ya solo quedan 8 personas Así que vamos a ello Con la estrategia definitiva Así es la nueva temporada De Fortnite Y ahí tenemos Una nueva zona Nos dirigimos hacia ella Siempre sin salir De la lancha Esto es lo más importante Que buena experiencia Siento que es la temporada Que más ha innovado Fortnite Simplemente bravo Vivan las lanchas La temporada número 8 Kevin quiso Que fuera espectacular Dios Mucho cuidado Porque la gasolina Si que se acaba Lo que pasa es que Mucho más lento que antes Por lo tanto Nuestra única misión Será encontrar Un bidón de gasolina Aquí lo tenemos Cuidado Repostar una lancha En este tipo de partidas De la temporada número 8 Puede ser un verdadero problema Y empezamos a llenar Como podéis apreciar Nadie aguanta Este tipo de partidas Ya sea porque Le explota el ordenador O porque simplemente Se sale Y allí tenemos un enemigo Vamos a intentar matarlo Vaya Es un bot Vámonos Por fin Fortnite Hace una innovación Tan grande Que parece que estoy aprendiendo A jugar de nuevo Es lo que buscaba Esa sensación De estar jugando De nuevo a un juego Me gusta Tendrán que rotar Hacia esta posición Los enemigos Así que nosotros Nos quedaremos en la lancha Pero en una posición Que podamos observarlos ¿Por qué no? Vamos a intentar subir Estas escaleras Recordad que la lancha Es nuestra mejor aliada Tenemos que ir con ella A cualquier lugar Let's go Temporada 8 Cuidado Cuidado Que llego Ahí está Nos quedamos aquí Las victorias magistrales De la temporada número 8 Son un poco especiales Y ahí veis amigos Como ahora solo queda Un enemigo Un enemigo Una batalla final Una auténtica partidaza De la temporada Número 8 De Fortnite Ahora sí que sí Siento la emoción Siento la tensión Nunca había visto Un final de partidas En ninguna temporada Cielo santo Qué puta locura Hay una cosa Que nos vendría Muy pero que muy bien Antes del tremendo PvP final Y es algo de balas Del fusil Allí veo al enemigo Parece que se va Cuidado 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 Vamos a aprovechar Para coger balas No hay balas Él también va en coche Pero es probable Que se le acabe La gasolina Mucho antes que a nosotros ¿Se ha ido el lag? Sí se ha ido Mis cojones Se ha ido Cuidado Empieza a disparar Y impacta su primera bala Nos bajaremos Y desde la lancha Aquí atrás Intentaremos matarlo Allá viene Tenemos poquitas balas Vamos a ello Y así es como se gana Una partidaza En la temporada Número 8 Victoria Magistral Jugad la nueva temporada De Fortnite Una auténtica locura De jugabilidad Gracias a todos Ha sido increíble Estoy realmente emocionado Wow No había visto Tal innovación Nunca jamás En esta Season de Fortnite Paraguas De la victoria Paraguas De la última Realidad Bravo Bravo Y bravo Nueva temporada De Fortnite Código de Grefg Juégala Te sorprenderá ¿Qué ha sido esto? 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 ¡Ah! ¡Teka, teka! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Dónde ibas? ¿Te ibas ya del vídeo? ¿Tienes algo que hacer? Un segundo, guapetón No te voy a dejar Con esa victoria Que eso yo no lo considero Victoria ni victoria Me daría vergüenza Después de 18 temporadas Subir mi primera victoria Y que fuera eso ¿Ha sido divertido? Sí Es tan épico Como la partida Que te voy a dejar A continuación No Voy a hacer un donativo Aquí a mi panacota Ahí está Sí, señor Oh, vaya Oh, vaya Venga, vamos a hacer Predicción de esta partida Si la gano Para darle un poquito De entusiasmo Como la ganes Lloro Pues la voy a ganar ¿Eh? 122, ¿eh? Que te he quitado Venga, pa' la casa Ha sido increíble Ha sido increíble Chavales No sé qué se ha tomado Tendría peces o algo Porque ¿Cuánta vida le he quitado? 357 Estaba ya flipando Chaval Chicos, para rentabilizar esto Tengo que pegarle un tiro A algo Perfecto A un pobre pájaro Le pegué 188 Así soy yo 107 Qué bueno que soy, coño Ha sido espectacular, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Bien! Ya con eso me sale más rentable, coño ¡Que lo está cogiendo! ¡Que lo está cogiendo! ¡Que lo ha cogido! Dale, dale, dale ¡Ah, no le ha entrado la bala! Le he roto dos Pero no le ha entrado la bala Apunto aquí Y ahora de repente aquí ¡Tiene que morir ya! ¡No puede ser! No puede ser todo lo que le he dado Si a ti ya no te tiene que quedar material Pesado Si a ti ya no te tiene que quedar material Si es que no te tiene que quedar material Voy a rentabilizar mi compra Y lo voy a hacer ¡Vamos! ¡Pim, pam, pum! ¡Pelazo de victoria, Tini! ¡Vamos! ¡Vamos!